Ya das, dice ¡Oh no! ¡Ah ya! ¡Sí! ¡Ey! ¿Qué ha habido? Gente, bienvenidos a Science Row 1 ¡Uuu! ¡Qué juegazo! Bueno, vamos a probarlo Nueva partida, dale, dale, dale Casi no tengo memoria, vámonos Chingados, no puedo picarle Ah, ok, yo quiero el hispánico Oh Muy bien ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con mi cara? Parece un pinche Pinche blanco Me dio por el pálido El de El del coigo de minchi Pero no parodia, pinche Ese es mero Soy un afroamericano, eh Ese es mero Un bigote estilo mexicano Pinche impacto en los ojos Pinche ¿Qué chingadas es eso, güey? ¿Qué chingadas es eso, güey? Sí, pero No me gordote, de Estamos listos Estamos listos Ching y fling Vamos Pero, a ver, me puse a salir Pinches mamadas Ahora sí, ya Por fin Me había dado a salir En vez de continuar De iniciar partida Con el puto botón y No mames Ahora sí ¿De dónde quieres salir? No me crees Eh, vámonos Ya está Oh, sí Oh, sí ¿A dónde fue ese bando? No, sí No, no, sí Se para bien chingón El vato ¿Soy un chinguetes? Sí, así es Patadón, patadón, patadón Es el rico y frente a todos Venga hijos de puta Dios Si es A ver, escadme todos Como de la mano al bando Cuidado viejo Esta madre va a explotar Ay ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Aaah! 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 ¡ElERON se les eva, aaaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaaaaah! Cuidado amigo Me muero Ay no Ay Me esten quemando Me quemo Madre Mi amigo Jajaja Ay Hola madre Más 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 ¡TROY! ¿Cómo que abandonó a Troy? Si ahí estaba, Troy ¡TROY! ¡Regata a Troy! ¡Cuidado a Troy! ¡No! ¡El Troy va a morir! ¡TROY! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hice a Troy! ¡TROY! ¡No! 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 ¿Cómo lo revivo? ¿Cómo lo revivo? ¡Chinga! Yo lo maté ¡Muchas explosivas por todos lados! Mejor nos frenamos aquí ¿Parece, Troy? ¿Qué opinas de eso? ¡Ah, Troy! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No! troy era mi amigo era mi amigo fiel era mi amigo fiel no no chingado oh la madre que hay que ver encima oh no el vaso el vaso cuidado hay muchas manos aqui ahora yo con mi pat voy a golpear gente como esa persona ¿vil o oficial? oficial los vehiculos estan locos oficial oQuérate tengo pat el bar la a 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 Nadie me dio, nadie me dio ir a patrulla ya que mando, ¿sí? Jajaja, esta la gorda que estaba en esa patrulla De la oficial, que no huya Si, muy bien ¡Ay, ay, no! Estoy vivo todavía, hijo de puta ¡Ay, güey! ¡Jajaja, la tierra se lo está tragando! ¡Noooo! ¡La tierra! ¡Primones! Yo quería ver eso ¡Oh, shit! La gente está suicidándose La desesperación ha llegado a su límite ¡Chin! Bueno, vamos a quedarnos aquí Como ven, aquí la gente está loca al momento de manejar vehículos Pero, pues, bueno Ya nos vemos en el próximo video ¡Sobres! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!